Acompañeros esta noche para Aparentemente 20 Noticias a las 9. Esta noche estamos desde Guadalajara, México, donde un apartamento de familia se agarró en fuego aproximadamente a las 10 de mañana con rosa caliente. Acompañeros esta noche estamos parados en frente de los apartamentos, gracioso Oaks, mientras bomberos tratan de parar el fuego. Hay un hombre que está corriendo. No sabemos por qué hay que hablar con él. Margo y mi apartamento se agarró. Margo y mi apartamento se agarró en fuego y yo adivinamos que yo iba a correr afuero en círculos. Muy interesante. ¿Sabes cómo espesó el fuego, señorita? Yo sospecho que fueran esos extraterrestres. Ellos me sequestraron hace unos meses pero yo me escape y ahora me encontraron otra vez. No, 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 o no, oh my god. Oh my god. Hay que pregalarle a otra víctima que está más en realidad, señor, señor. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que pasó aquí ahora? Sí, yo mire a un niño, mucha casolina en el vestido y se estaba rindo todo el tiempo. Yo supo lo que tuvo que hacer. Mi familia hizo volverme. Y Ale lo tienes. Adolescentes estos días. Viente persona se murieron y quince se hirieron. ¡Guau! Los videojuegos, Ken. ¡Pepiños! Ya regresamos con... Stop it. ¡Pepiños! Ya regresamos con la historia de un reción nacido que se lió en Erexio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.